Hola chicos, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a hablar sobre los conectores, primera parte, y básicamente vamos a hablar de conjunciones. Te puedo ir más o menos diciendo que los conectores son aquellos elementos que, en cierta manera, pues, como su propio nombre lo dice, conectan, enlazan, relacionan enunciados términos o palabras dentro de una oración. ¿Está bien? Listo, pues vamos rápidamente con los conceptos. Dice, como ya te dije, los conectores lógicos son aquellos términos que establecen una relación entre proposiciones, ¿listo? Dándole cierta coherencia, cierta cohesión también a la expresión, ¿listo? Si nosotros, por ejemplo, no tuviésemos, no tuviésemos los conectores, pues, nuestro texto, nuestra habla, de repente, nuestra manera de comunicarnos, de repente, podría ser muy, muy, este, muy, muy primitiva, ¿listo? O sea, muy, sí, un poquito más, muy, muy dificultosa para poder, este, comunicarnos con los demás. ¿Está bien? Entonces, pues, los conectores tienen esta característica de darle cierta articulación a nuestra, a nuestra, a nuestra comunicación. ¿Listo? Entonces, pues, es importante que nosotros los tengamos en cuenta. Algunos conectores lógicos más conocidos son, por ejemplo, las conjunciones, que son las que vamos a estudiar el día de hoy, y también vamos a, podemos, tenemos también, entre otras, que son las preposiciones y algunos, algunos adverbios, no todos, pero algunos adverbios que son importantes también. ¿Listo? Entonces, pues, debemos tener en cuenta, debemos tener en cuenta estos conectores, como ya te dije, para nuestra, para que nuestro lenguaje, para que nuestro lenguaje sea dinámico, sea fluido, y también, en cierta manera, sea bastante articulado. ¿Listo? Muy bien. Vamos, entonces, a estudiar lo que son las conjunciones. ¿Listo? A ver, son los términos que se relacionan gramatical y, lógicamente, dos proposiciones, dos o más, también pueden ser más, o segmentos análogos dentro de una oración. Características de las conjunciones, primero, son invariables, no presentan ningún accidente gramatical. ¿Está bien? O sea, no necesariamente, no son, no son, no tienen ningún accidente gramatical, no tienen género, no tienen número, no tienen modo, persona, tiempo, o sea, no tienen accidentes gramaticales. ¿Listo? Son, por eso se dice que son invariables. Otro, poseen un significado contextual. ¿Qué significa un significado contextual? Que van a tener un significado de acuerdo al contexto, de acuerdo al contexto de la oración. O sea, de acuerdo a la ubicación que esté dentro de una oración, dentro de un enunciado, es que van, ellos van a, van a tener un significado. ¿Listo? Ahora, pueden ser dos tipos, dos tipos de conjunciones, los coordinantes, que unen ideas de una igual jerarquía. ¿Listo? Ahora vamos a ver en un cuadrito, les voy a explicar cuáles son esos dos tipos de conjunciones que vamos a encontrar. Y los subordinantes, que unen ideas de distintas jerarquías. ¿Listo? Sus propios nombres, creo, lo dicen, ¿no? O sea, coordinantes que coordina, une, reúne ideas de una misma jerarquía. Subordinantes que, en cierta manera, no tanto desunen, no tanto separan, sino que también, en cierta manera, cambian, en algunos casos, el sentido de la oración, proponen otra respuesta, disponen algunas, este, otras, este, otras proposiciones. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver ahora, a continuación, en el cuadrito que te estoy presentando y en los tipos. ¿Listo? Es el cuadrito, es este cuadro, es un cuadro que yo lo he encontrado en tu libro y me he dado el trabajo de revisarlo, de compararlo también con otros cuadros que existen en páginas de internet y me ha parecido bastante, bastante interesante el cuadro que ustedes tienen. ¿Listo? Es más, me he dado el trabajo también de volverlo a editar porque, para poder conocerlo un poco más. ¿Listo? Además, también, hay diferentes formas de separar las conjunciones, chicos. ¿Listo? O sea, me parece a mí que el cuadrito que ustedes tienen en el libro, me parece bastante importante para que, para que nosotros, o sobre todo ustedes, puedan también ir desarrollando, en cierta manera, pues, los dos tipos, o sea, los dos grupos que puedan encontrar de conjunciones. ¿Listo? Por ese motivo, pues, he considerado, he considerado que, este, sea importante el estudio de este cuadro. Muy bien, listo, pues, entonces, como te decía, existen dos tipos de conjunciones, coordinantes y subordinantes. ¿Listo? Dentro de los coordinantes vamos a encontrar cinco, cinco tipos. Vamos a encontrar primero las copulativas que existen, que existen una relación de adición, enlazan entre sí, suman, por ejemplo, cuáles son esas conjunciones y, ni, por ejemplo. ¿Listo? Profe, pero ni está negando. Sí, está negando, es cierto, pero en cierta manera también, pues, se está enlazando. ¿Listo? Por ejemplo, no me gusta la mazamorra ni el arroz con leche, por ejemplo. Estás relacionando. Estás, en cierta manera, estás sumando. ¿Listo? Muy bien. Segundo elemento coordinante o segundo conjunción coordinante serían las distributivas, que también indican distribución. ¿Listo? En cierta manera, indican distribución. Por ejemplo, tenemos bien, puntos suspensivos, bien, igualito, ya, puntos suspensivos, ya, o también ahora, puntos suspensivos, ahora. ¿Por qué he puesto doble? Doble palabra. Mira, te voy a poner un ejemplo. Dice, dice, quiero comer, bien, causa rellena, bien, papas fritas, y bien, este, no sé, carapulca. Vamos a poner un ejemplo, así, un poquito, un poquito, este, se jalan los pelos. ¿Listo? Entonces, pues, están indicando distribución. Igualito pasa también con el ya y con el hora. Por eso le he puesto, por eso le he puesto, y por eso también tu libro viene con los puntos suspensivos, porque entre bien y bien, se van poniendo palabras o elementos de un grupo, de una distribución. ¿Está bien? Entonces, pues, este, puede ser también, en cierta manera, pues, en cierta manera también, eh, sí, quiero comer bien, eh, canchita, coma, bien, este, papas fritas, o, eh, bien, eh, no sé, gaseosa. Listo, listo, no sé si me ocurre ahora. Entonces, pues, ese bien, el ya y el hora, pues, están siempre relacionados también con palabras también. Por eso se llaman distributivas, ¿no? Porque están distribuyendo los elementos. Muy bien. Otro, disyuntivas, estamos todavía en coordinantes, expresan opción, una alternancia, ya, y, bueno, son la O, U, bien también, ¿no? Bien, lo mismo que estábamos viendo arriba, ¿no? Estábamos viendo arriba en distributivas, ¿listo? Ese bien que se puede repetir, que puede distribuir también. ¿Está bien? Entonces, O, U, listo, son disyuntivas, que expresan alternancia, opción, ¿listo? Eh, de decisión, ¿no? O, o el color azul, o el blanco, por ejemplo. ¿Listo? Eh, otro, adversativas, indican oposición parcial o total. ¿Listo? Es una oposición. ¿Listo? A ver, las clásicas son pero, sino, más, en pero. Ese más, por favor, sin tilde, ya, pero, sino, más, en pero. ¿Listo? Y también los, los que menos se utilizan, o también, pero son parte de estas conjunciones, al contrario, sin embargo, no obstante, en cambio, más bien, antes bien. ¿Listo? Entonces, pues, si tú te has dado cuenta, a partir de las adversativas, ya no son simplemente palabras, sino también hay perífrasis. ¿Listo? Hay perífrasis de este tipo, ¿ya? Eh, perífrasis que, que en cierta manera, son construcciones de palabras, ¿ya? Y que, en cierta manera, son trabajando como conjunciones. ¿Listo? Muy bien. Y la última, eh, coordinantes, las aclarativas equivalentes que sirven para precisar ideas anteriores, ¿ya? Eh, básicamente son estas. En otras palabras, es decir, esto es, o sea, vale decir. ¿Listo? Eh, entonces, pues, eh, tener en cuenta también, eh, no vayas a equivocarte con, en consecuencia, o como conclusión, porque esas son, básicamente, son de consecutivas que están dentro de las subordinantes, ¿ya? Siempre, siempre hay la equivocación. Siempre hay la equivocación. También en el alumno, en el profesor, igualito, también siempre hay ese tipo de equivocaciones. Hay tener en cuenta eso. ¿Listo? Antes de pasar a las subordinantes, te recuerdo, por favor, te recuerdo que, eh, repases las páginas 75, ¿ya? Y 78. ¿Listo? Así separadas, 75 y 78. Dales una repasadita, eh, ya, porque he revisado y me parece importante que les des una repasadita de esos ejercicios, ¿ya? Y me presentas como tarea la página 78, ¿ya? Repasa, por favor, 75 y 78 para tu evaluación. O sea, no desde la 75 a la 78, no. Solamente 75 y 78, ¿está bien? ¿Está bien? Para tu evaluación. Y me presentas como tarea la página 78. ¿Está bien? ¿Listo? Repito, ya repite o retrocede el video para que, para que puedas entender bien. ¿Listo? Este, la página repasa las páginas 75 y 78. Estoy aplicando mi, mi conjunción coordinante copulativa, ¿ya? Este, repasa las páginas 75 y 78. Y me vas a presentar como tarea solo la página 78. ¿Está bien? Listo, pues, continuamos entonces, cerramos paréntesis, continuamos con las conjunciones subordinantes. Muy bien. Entonces, pues, eh, vamos a encontrar también cinco tipos, que son importantes, que lo sepamos, ¿ya? La primera, la consecutiva, como su propio nombre lo dice, indica consecuencias de lo anterior. Tenemos entonces, entonces, luego, con que ergo. Y vamos a encontrar otras también. Dice, por eso, por esto, por tanto, por esta razón, por consiguiente, de modo que, en consecuencia, por ende, por ello, de ahí que, así que, así pues, de manera que. ¿Listo? Entonces, pues, en cierta, te están dando una idea de una consecuencia de lo anterior. ¿Listo? Eh, dice, estudia, entonces aprobarás. ¿Listo? Fácil. Ya una consecuencia, una consecutiva, perdón. ¿Listo? Están indicando una consecuencia de lo anterior. ¿Listo? Otra conjunción subordinante, causales. Es parecida a la primera, ¿no? Eh, pero en este caso indican una causa de la oración. ¿Listo? Indica la causa de una oración. Dice, ¿por qué? Pues, eh, y las otras también que son menos utilizadas, pero que también son parte de las causales, ya que, debido a, puesto que, a causa de, de que, dado que, a consecuencia de que. ¿Listo? Entonces, pues, este, eh, es importante que tú sepas cuáles son las conjunciones subordinantes, causales, ya. Eh, se lastimó porque, eh, te lastimaste porque eres desobediente, por ejemplo. Es una causa. ¿Listo? Muy bien. Eh, vamos con la otra conjunción subordinante, eh, la tercera concesiva. Señala un obstáculo o impedimento que puede ser superado. ¿Listo? Por ejemplo, aunque, así. Entre otros también, pese a que, aun cuando, a pesar de que, por más que, aún así, si bien. ¿Listo? Por, eh, puede ser, por ejemplo, dice, por más que, por más que la pobreza atacó su vida, salió adelante. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, es concesiva, es un obstáculo o un impedimento que puede ser superado. Conjunciones subordinantes, por ejemplo, condicionales, ya expresan una condición para que se realice la acción. Sí, cómo, cuándo. Siempre que, siempre y cuándo, a condición de que, con tal de que, solo sí, si es que. ¿Listo? Eh, recuerda que después de los, después de los asteriscos, estoy presentando algunas perifrasis, ya algunas construcciones gramaticales que también funcionan como conjunciones. ¿Listo? Entonces, pues, este, condicional, pues, su propio nombre lo dice, es una condición, ¿no? Para que se realice la acción, ¿ya? Este, dice, iré al cine si llega, si llegas temprano al trabajo, por ejemplo, ¿ya? Iré a la fiesta si no estoy cansado, ¿ok? ¿Listo? Entonces, y la última subordinante, finales, expresan finalidad de la acción. ¿Para qué? Con el fin de qué. ¿Listo? Entonces, pues, este, eh, básicamente estudia para que puedas llegar al éxito. Es una finalidad. ¿Está bien? Entonces, pues, eh, son aquellos, son, son, entonces, estos son las colecciones de conjunciones que vamos a encontrar. ¿Listo? En otros libros, en otras páginas, eh, web, pues, tú vas a encontrar las conjunciones, pero distribuidas de otra manera, ¿ya? Vas a encontrar, de repente, las coordinantes con menos, con menos elementos, las subordinantes con más elementos, eh, vas a encontrar agrupadas en uno solo, por ejemplo, vas a encontrar agrupadas, de repente, cuatro, nada más, o sea, hay diferentes, diferentes formas de agrupar las conjunciones. ¿Listo? Lo que el libro te ha presentado ahora, lo que este cuadrito está en tu libro, es una manera bastante didáctica y bastante pedagógica para que tú lo puedas entender. ¿Listo? Y está bien hechecito, ¿eh? Felicito, te felicito que está bien hechecito, porque la persona que lo ha hecho ha sabido distribuirlas de una manera interesante, ¿ya? Y yo por eso mismo he considerado para poder explicarles las conjunciones. ¿Listo, chicos? Muy bien, nos vamos a los ejemplos para que vayamos avanzando. Este, ahí está, eh, que es lo que te decía, sirven de nexo, sirven de enlace entre dos oraciones, entre dos enunciados, dos, este, sí, dos enunciados, dos pequeñas frases, por ejemplo, Elena Cocina y Enrique Limpia, dos proposiciones, ¿no? En este caso está la conjunción y, ¿listo? El otro, cantó muy bien, pero no ganó el concurso, ¿está bien? O sea, es este, son dos tipos de, dos tipos, dos tipos de conjunciones en este caso, que están uniendo dos proposiciones, dos enunciados, ¿ok? ¿Listo? Muy bien. Y por último, te presento un ejemplito, ya, básicamente, relacionado a los ejemplos, a los ejercicios que nosotros tenemos en el libro. Dice, el espectáculo fue costoso, ¿ya? Espacio, decepcionante, espacio, no se presentaron los artistas esperados. Entonces, tenemos cinco alternativas, como ya estamos acostumbrados a las alternativas que nosotros se nos puede presentar en los simulacros, en los exámenes de admisión, ¿listo? Cuatro distractores y una de ellas la respuesta correcta. ¿Está bien? La sustentación te propone la siguiente, dice, como en los casos anteriores deducimos que lo que necesitamos en primer lugar es un conector adversativo, y en el segundo espacio, un conector que indique causalidad. Por lo tanto, tendríamos, según la, según el texto dice, la respuesta de, vamos a analizar la respuesta de, dice, el espectáculo fue costoso, pero decepcionante, ¿ya? Ya que no se presentaron los artistas esperados. ¿Listo? Entonces, es básicamente eso, aplicar las conjunciones dentro de los espacios en blanco que se nos presenten en el ejercicio. ¿Listo? Menciona ahí en el ejemplo, dice, como en los casos anteriores, la sustentación, ese ejemplo es sacado de una parte del libro donde también está mencionando los otros ejemplos. ¿Listo? Entonces, básicamente es por eso. Entonces, pues chicos, el primer ejemplo para ver la relación que existe, o mejor dicho, la ubicación que existe de los, de los conjunciones, y la segunda ya un poquito más académica, para que tú vayas viendo cómo se puede ir desarrollando también los ejercicios dentro de, de un examen de admisión, de un simulacro, o de un examen cualquiera que nosotros se nos pueda presentar cuando se trata de conjunciones. Muy bien, chicos. Listo, pues. Entonces, hemos visto que es un conector, que son las conjunciones, los tipos de conjunciones donde le hemos dado más espacio a esta exposición. ¿Listo? Y también, al final, hemos visto un par de ejemplitos que te pueden servir para tu, para tu este, para tu, tu estudio de este, este tema. ¿Listo? Pues. Muy bien. Entonces, pues, conmigo nos estamos viendo hasta la próxima clase, hasta la próxima reunión, que será el lunes, la tarde, y te recomiendo que estudies, repasa, por favor, sé curioso, pregunta, estoy a tu disposición, consulta, repasa las páginas que te he propuesto, y, pues, nada, nos estamos viendo en clase el día lunes. ¿Listo? Buen fin de semana, pásala bonito, y ya nos estamos viendo. Te cuides. Chao.